30.000. Aquí tenemos que amortizar a lo largo de la vida del bono. Así que básicamente vamos a dividirlo por el número de pagos y luego reducirlo al mismo tiempo que cada pago y vamos a reducirlo al otro lado. Será gasto por intereses. ¿Por qué? Porque esos 30.000 se produjeron por la diferencia entre la tasa de mercado y la tasa que había en el bono. Así que pensemos en ese tipo de programa de amortización que tendremos, que va a ser una amortización en línea recta. Así que cuando pusimos el bono en los libros en uno, teníamos un descuento de 30.000 sin amortizar aquí, y el monto en libros del bono se emitió entonces a 240.000 menos o más, en este caso, los 30.000, y anotamos que era el monto en libros. Luego estaba el 270 que es, por supuesto, el 240 y el 30. Luego, después de seis meses, vamos a pagar algunos intereses sobre 630 y, por lo tanto, ¿cuánto vamos a pagar? Vamos a sacar la calculadora aquí un par de formas en que podemos calcularlo. Vamos a decir que tenemos una cantidad de 30.000 que tenemos que amortizar a lo largo de la vida del bono. Podríamos dividirlo por el número de años, dividido por 15 años. Entrar, eso nos daría 2.000 por año, pero vamos a hacer esto cada seis meses, es decir, dos veces al año. Así que podríamos dividirlo por dos, y va a ser mil la próxima forma en que podemos pensarlo. Podemos decir que 30.000 son 15 años, pero lo hacemos dos veces al año. Por lo tanto, son 30 períodos de los que estamos hablando. Así que podríamos dividirlo por 30, y eso nos daría los mismos mil, así que hagamos ese cálculo aquí. Voy a decir que esto es igual a los 30.000 divididos por, en este caso, solo 30 períodos, 15 años por dos, básicamente. Y entra que es mil, entonces lo que va a pasar con la prima no amortizada es igual a los 30.000 menos los mil en que la vamos a reducir, la lleva a 29, luego el monto en libros, luego será. Podemos pensarlo de esta manera. Van a ser los 240.000, que es el monto nominal del bono aquí, más los 29 y bajó en mil a 269, así que después de que publiquemos esta transacción, esta entrada en el diario, entonces asumiríamos que esta cantidad va a permanecer igual, porque no estamos pagando nada del capital, esta cantidad va a bajar a 29 y esta menos esta será la cantidad actual de 269, por lo tanto, lo que tenemos que hacer entonces es tomar esta prima, tenemos que reducirla por estos mil dólares para que esto tenga un saldo acreedor. Por lo tanto, vamos a hacer lo contrario, que en este caso sería un débito. Así que voy a copiar eso, voy a hacer clic derecho y copiar. Vamos a poner esto aquí en C. 26 clic derecho y pegar 123 y debitaremos esa cantidad por mil dólares bien, así que ahora el gasto por intereses va a ser la diferencia entre esos dos, obviamente. Así que voy a hacer eso con la función de suma negativa. Yo diría que la suma negativa. Y podríamos quitar esto de en medio. Podrías ponerlo aquí y moverlo aquí arriba, y podrías resaltar de abajo hacia arriba. Así que va a ser 8.686, más el mil es igual al 9. 6 débitos iguales a créditos. Si resaltamos todas estas celdas, entonces los débitos menos los créditos son iguales a cero. Un par de cosas a tener en cuenta aquí. Tenga en cuenta que puse esto en la parte inferior porque me resultó útil para crear la entrada del diario. Pero si estás en un sistema exigente que quiere los dos débitos en la parte superior, es posible que tengas que ajustar eso, y poner los dos débitos en la parte superior. Realmente no importa, siempre y cuando estén en la columna correcta, y estén en el formato correcto en términos de un número negativo en este caso, pero algunos sistemas, vas a necesitar eso en la parte superior. Y también hay que tener en cuenta que esta cantidad es en realidad una especie de reducción del gasto por intereses, lo que puede ser un poco confuso, y eso se debe a que, por supuesto, tenemos una prima. Lo emitimos con una prima, en este caso, en lugar de un descuento. Muy bien, vamos a publicar esto. Vamos a decir que el bono, el gasto en intereses del bono está aquí. Va a estar aquí en la balanza de prueba. Vamos a publicarlo en la sección azul en I-29, así que dentro de I-29 vamos a seleccionar iguales y señalar ese 8-6. Va a hacer que esto suba en la dirección del débito, nos va a desequilibrar y va a reducir los ingresos netos. Así que tenga en cuenta que el gasto por intereses, al igual que el tipo de gasto de alquiler, estamos alquilando el dinero redujo el ingreso neto de esta manera. Y luego vamos a publicar el efectivo. Así que aquí está el dinero aquí. Aquí está en el balance de prueba. Hay algo en ello. Por lo tanto, vamos a hacer doble clic en él, ir al final y más y luego publicar en ese efectivo 96 que va a reducir el efectivo. Luego vamos a ir a la prima de los bonos a pagar. Una vez más, hay algo allí, así que voy a hacer doble clic en él, ir hasta el final y señalar más el mil aquí. Eso va a reducir estos 30 mil a 29, así que ahora tenemos que los 240 no bajaron porque no estamos pagando ningún capital y amortizamos la prima a la baja, así que el monto en libros, si destacamos ambos, 292, 69 mil 2, 69 mil de nuevo, mucha gente se molesta por el hecho de que el capital no baja en absoluto, como lo hacen otros tipos de pasivos, como una hipoteca o como el pago de un automóvil. Y esos van a ser los términos de la nota. Solo estamos pagando el alquiler. Pagaremos la totalidad de los 240 al final del plazo, que en este caso es de 15 años. Está bien, así que vamos a hacer el mismo tipo de cosas de nuevo. Vamos a tener el bono récord 1231 de interés y amortización en línea recta. Así que en 1231 básicamente haremos una entrada de diario muy similar aquí, más o menos la misma entrada de diario aquí, pero, pensemos en ello una vez más. Lo que vamos a hacer es, ¿se ve afectado el efectivo? Nuestra primera pregunta es si, el efectivo se ve afectado. Ahora está todo el camino hacia afuera. En 1231 vamos a pagar los intereses una vez más y el efectivo tiene un saldo deudor. Tenemos que hacer que baje. Por lo tanto, vamos a hacer lo contrario, que en este caso sería un crédito, así que voy a copiar el efectivo. Copia el dinero en efectivo. Vamos a poner eso debajo de la fecha en que estoy en la celda C, 29 clic derecho, pegar 123 y luego, ¿cuánto vamos a acreditar? Bueno, saquemos la calculadora una vez y hagamos el cálculo con una calculadora una vez más. Y la pregunta es, ¿cuánto vamos a pagar cuando lo calculemos? Tomamos lo que está escrito en piedra, no el valor de mercado. Tenemos el monto nominal, que ya está en el bono. Está escrito en el bono, 240.000, y luego vamos a multiplicarlo por la tasa que está escrita en el bono, no la tasa de mercado, la tasa que está en el bono. Está escrito en piedra multiplicado por 8. En este caso, eso nos da 19 para recordar que cada vez que hablamos de interés, nos referimos a un año, y luego tenemos que decir, bueno, ya sabes, ¿lo alquilamos por un año? No, solo se ha alquilado durante 6 de los 12 meses. Entonces, si pensamos que es la mitad de 612, así que podríamos pensar en eso en términos de una proporción, podría pensarlo, vamos a desglosarlo en una cantidad mensual dividida por 12 significa que estamos pagando 1.006 por mes por 6 meses, y eso nos dará el 96. Voy a hacer ese mismo cálculo aquí en 29. Voy a comenzar con un negativo para que sea un número negativo, vamos a tener el monto de 240.000 cara por el punto, o, 8 intereses. Esta vez, solo voy a dividirlo por 2 durante medio año, porque es 612, de un año, la mitad de un año dividido por 2. Muy bien, ahí está eso. Luego, por supuesto, la otra parte va a ir a los gastos de intereses de los bonos. ¿Por qué? Porque es como alquilar una casa. Alquilamos el dinero. Tenemos que pagar el alquiler. Alquileres que se llaman intereses. Cuando alquilamos dinero, y podemos ver que tenemos un saldo deudor aquí, tenemos que hacer que suba en la dirección del débito, porque los gastos siempre suben. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos lo mismo con él, que en este caso sería otro débito. Así que voy a copiar eso. Vamos a pegar eso arriba en C. 28 clic derecho y pegarlo. 123. Ahora pensarías que lo debitaríamos, pero tenemos la prima aquí que necesitamos amortizar durante la vida del bono. Vamos a amortizarlo usando un método de línea recta. Entonces, si vamos a nuestra tabla de amortización, como hacemos esto en 1231, vamos a hacer lo mismo aquí. Entonces, ¿cuánto vamos a amortizar? Bueno, por supuesto, vamos a amortizar los mismos mil porque es un método de línea recta. Pero, ¿cómo lo conseguimos? Tomamos los 30.000 divididos por divididos por 15 años por 2 significados. Tenemos 30 periodos. El tiempo dividido por 30 nos va a dar los mil por periodo. Y entonces, ¿cuál debería ser la prima no amortizada? Bueno, tenemos 29, por lo que va a ser igual a este 29 que era antes, menos la cantidad que se ha amortizado para este periodo mil, así que vamos a reducirlo a 28, y luego podemos calcular el monto en libros como el monto nominal de 240. Esa es la cantidad de aquí. Y luego vamos a agregar. Los 29.000 nos dan un acarreo de 268 y, por supuesto, también podríamos calcular eso por los 269 menos los mil de aquí. Muy bien. ¿Qué significa eso? Eso significa que al final del día, esto se va a quedar en 240 después de que registremos esta entrada en el diario, esto va a bajar a 28, lo que significa que esto, menos esto, una vez que hayamos terminado, serán los 268 mil, así que eso también significa que vamos a tener que reducir la prima en mil, así que aquí está la prima. Está en 29, podemos ver que tiene un saldo acreedor. Tenemos que derribarlo. ¿Cómo derribamos algo? Nosotros hacemos lo contrario, 2. Es, en este caso, es un débito. Así que voy a copiar ese clic derecho y copiarlo. Vamos a ponerlo aquí en C30, haga clic derecho y pegue 123, en D30. Vamos a poner esos mil dólares y ahora, por supuesto, tenemos un crédito de 9, 6, un débito de mil de diferencia es 8, 6. Eso es lo que necesitamos aquí en el débito, eso es lo que, lo que va a ser el gasto en intereses de los bonos. Así que voy a hacer eso con nuestra fórmula de suma negativa, así que voy a quitar esto del camino, porque siempre está en mi camino justo ahí, pero podría haber resaltado de abajo hacia arriba y dejarlo allí, y también habría estado bien. Y eso nos dará nuestro 8,686, más mil nos da el 96 que es igual a nuestro crédito, y si los destacamos a todos también en equilibrio, en ese formato también. Bien, recuerde tener en cuenta que lo hacemos, puse esto en la parte inferior, y no tenemos nuestros dos débitos en la parte superior, por lo que eso podría causar problemas, dependiendo de quién conozca, calificando su software. Si está utilizando software real en la práctica, no será un problema. Y te recomiendo encarecidamente que construyas las entradas de tu diario de tal manera que tenga más sentido para ti. Si es así, regresa y míralo y sea auditado por ello, para que puedas decirle al auditor, oye, esto es lo que hicimos. Pero si lo haces por software, con fines de calificación, a veces pueden ser muy exigentes en términos de cómo se ve el formato. Así que vamos a publicar esto. Aquí está el gasto en intereses de los bonos. Aquí está el gasto en intereses de los bonos. Aquí vamos a publicar esto en I29, así que voy a algo que está en él, por lo tanto, voy a hacer doble clic en él. Iremos hasta el final. Y además y vamos a publicar este 8, 6 allí mismo. Eso va a aumentar el gasto en intereses, nos va a desequilibrar y va a reducir los ingresos netos. Así que recuerda, los ingresos netos son las ventas, en este caso, los ingresos, menos los gastos. Y el gasto de los intereses es similar al gasto del alquiler. Estamos alquilando el dinero llamado interés, aumento en el gasto, disminución del ingreso neto. Luego tenemos el dinero en efectivo aquí. El efectivo está aquí en el balance de prueba, y lo vamos a publicar en I20. Voy a hacer doble clic en él, porque algo hay en él. Vamos a ir hasta el final y seleccionamos más y luego señalaremos S96, y eso hará que baje el efectivo, porque estamos pagando los intereses. Entonces vamos a publicar la prima de mil aquí, es la prima aquí, aquí está la prima aquí. Vamos a ir a la zona azul en I24 doble clic, vamos hasta el final y más, y vamos a publicar ese mile entrar para que nos vuelva a equilibrar. Esperemos que puedan ver la tendencia que está ocurriendo ahora, por supuesto, en el sentido de que no hay cambios en el bono a pagar, porque no vamos a pagar eso hasta el final del periodo, y ese es solo el plazo del bono. Después de 15 años, la prima va a bajar por mil, y vamos a hacer que baje en un método de línea recta, por mil por periodo, 30 periodos, porque hay 15 años y pagamos semestralmente, dos veces al año. Y luego, por supuesto, el gasto se reflejará como la diferencia. El valor contable en este caso es de 260.800 al final de 15 años, solo 41 millones 240 mil porque tendremos que preamortizarlo hasta cero, dejándonos así con los 240 que tendremos que pagar a partir de que al final del plazo del bono, es de 15 años. En este caso.